Esta es la historia de Lucio, es un chico que tiene 15 años y que está queriendo tener una familia. Él pide desde los 6 años miguitas de ternura y fue y vino del hogar a distintas casas y a la casa de su propia madre, pero quiere más amor. Escuchalo. Hola, me llamo Lucio, tengo 15 años y ahora estoy conviviendo en el hogar Miguel Oane de acá de Corrientes Capital. A mí me gusta estudiar mucho, voy a la escuela siempre, nunca falto, hago todos mis deberes. Me gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer actividades deportivas como volei o alguna otra actividad, como también juegos de mesa, ajedrez y esas cosas que me gustan mucho. Me gusta salir mucho, convivir con mis amigos, que son mi familia. No me gustaría dejarlos tampoco. Me gustaría seguir estudiando nada más, una carrera más. Yo estuve mucho tiempo en el hogar, mucho. La primera vez que estuve en el hogar fue a los 6 años, por ahí, en el Tiamando, que después me llevaron al Domingo Sabia y ahí estuve de los 7 a los 8, o no me acuerdo. Después volví a entrar cuando ya tenía 9 o 10, después entran los 12, no estuve mucho tiempo y después entran los 13 otra vez. Y de ahí ya estoy acá. Siempre me decía lo mismo mi mamá, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar y nunca cambio. Y bueno, si no vas a cambiar, ya está. Si no me vas a cambiar, tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera. Entonces él le pidió a la jueza, no quiero ir más con mi mamá, no me mandes más con mi mamá, quiero una familia que me quiera. Recién, mientras mirábamos la nota, Gus le preguntaba a Luis, ¿no?, cómo se llega a esto. Y Luis nos explicabas que es el último recurso, porque lo primero que pasa es eso que decís. Es, la intentan una y otra vez la revinculación con la madre que está, que existe. Y fue con el resto de la familia, las abuelas, pero fue y vino porque nadie se hizo cargo. Y sí se hizo cargo la jueza Carolina Macarren, de Corrientes, que está en comunicación con nosotros, que hasta vos sabés que tiene en su WhatsApp, en la foto de perfil, la foto con Lucio. Hola, doctora, gracias por este tiempo con nosotros. Hola. Hola, buenas tardes ya, Débora, Luis. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y poder contarles un poquito más de Lucio. Sí, la verdad es que es muy conmovedor, es como ustedes lo ven, así de espontáneo, así de genuino, ¿no? Es un chico que tiene muy claro qué es lo que busca y qué es lo que desea. Y es así que se presentó un día, como un día más, en el juzgado, a decirme, no va más, no va más, no va más, esto, yo no quiero esto para mí, este, por favor, ayúdame, quiero una familia, si mi mamá no, no me quiere más, este, tengo que aceptarlo y seguir adelante. Y esas fueron sus palabras, entonces, ¿cómo no hacerle caso? ¿Cómo no empatizar con esto? La verdad es que Lucio es un gran joven que está cursando el cuarto año del colegio secundario, que va en término, no tuvo ningún retraso en ese sentido, en la escolaridad. Lucio es campeón de ajedrez, aquí del circuito de escolar, va al gimnasio, tiene muchas actividades, pero todavía, por sobre todas las cosas, tiene una planificación de vida que es sorprendente, porque él quiere seguir estudiando y ese es su objetivo. Así que, bueno, desde... Es hermoso escucharla, doctora, porque esto que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Escucharlo a Lucio, tan maduro, tan inteligente, tan sensible, con tanto sentido común, tiene un respaldo, y es su palabra, doctora, es su palabra, porque escucharla a usted sabiendo que ha seguido el caso desde el primer momento, bueno, abre una enorme posibilidad, porque hay mucha gente viendo hoy en la pantalla. Entonces, esto es importantísimo, doctora. Sí, y además, gratamente, porque esto se hizo, digamos, en la convocatoria, la dimos a publicidad el jueves pasado, y con mucha satisfacción tenemos que decir que mucha gente nos está escribiendo, se muestra interesada, sienten... Esto de que conmueve, ¿no? Porque llega con el sentimiento, es una cosa, es lo que yo les puedo decir, o contar a través de una convocatoria escrita, fría, pero acá lo que realmente nos llega a todos es lo que él mismo manifiesta y desea. ¿Y es gente de corrientes o es del resto del país, doctora? Bueno, esta convocatoria pública, como su nombre lo indica, es abierta, es nacional, y es pública porque no exige a quienes estén interesados, familias de las más diversas, de las más diversas composiciones... No tienen que estar en el registro previamente, doctora, aclaremos bien eso, no deben haberse anotado en el registro, no es necesario. Tienen que estar, exacto, contrariamente o al revés de lo que ocurre en las adopciones ordinarias, por decirlo así, que se exige estar en un registro único de aspirantes, en este caso al ser abierta y pública, ese requisito no es necesario. Lo único que necesitamos es una familia que lo quiera traer consigo, que pueda darles mucho amor, mucha contención, es un chico que no va a necesitar mucho más que eso, porque la verdad es que tiene valores muy firmes. Javi, le querías preguntar a Alba Lanta. ¿Y cuál es la situación, bueno, un poco lo que ya le preguntó Luis, pero hablar un poco en cuál es la situación con su familia de origen? ¿Hay una situación de maltrato? ¿No hubo posibilidad de revincularlo con ninguna integrante de su familia? Bueno, sí tiene familia, tiene familia, esa es la realidad, pero la familia ocurrió esto, por seguir esperando a la familia que una y otra vez asumían ese compromiso pasajero de que alguna situación se modificara, nos han pasado los años, a Lucio se le han pasado los años y no se ha modificado nada. Entonces, dijimos, hasta acá llegamos y bueno, estamos en busca de la familia que seguramente vamos a encontrar por ahí. Doctora, cortito, ahí nosotros ya estamos poniendo los teléfonos en pantalla. Le quiero preguntar, está bien, Lucio lleva una vida en Corrientes, sería interesante que la gente sea de Corrientes para no extirparlo, digamos, hasta desde su lugar natal, pero no necesariamente tiene que ser de Corrientes, ¿no? O sea, puede ser de cualquier lugar. No necesariamente. Él está dispuesto, él quiere amor, o sea, él quiere estar adentro de una familia que lo quiera, mi amor. Sí, 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 él quiere una familia, quiere seguir estudiando, lo dice, lo repite, está muy firme con sus proyectos y entonces, bueno, si se tiene que ir de la provincia, también podrá ser, él vivió un tiempo con una abuela en la provincia de Buenos Aires, así que es viable eso también. Doctora, ahí tenemos los teléfonos en pantalla, seguro que atiende usted o alguien más del juzgado y no hay feriado, ¿no? No, para esto no hay feriado. Así es, no hay feriado. 0379-4104-298 o 0379-4104-289, esos son los teléfonos. Déjeme decirle, Luis, la página del Poder Judicial de la provincia de Corrientes también, está el link para que de última pueden entrar allí. Y, bueno, esta es una decisión que tiene, además, el Superior Tribunal de Justicia de avanzar para encontrar familias a tantos niños que están institucionalizados y que es justo que así sea. Hay que adoptar niños más grandes, doctora, porque hay muchos chicos que están esperando en este momento. Le mandamos un abrazo gigante por esta tarea descomunal que está haciendo desde allá, desde la provincia de Corrientes. Gracias, doctora. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes porque la verdad es que esto es muy importante para nosotros. Sin duda, gracias. Difundir. Saludos a Lucio. Muy amables. Díganle que lo abrazamos fuerte, que es un bombón y que seguramente va a recibir todo lo que se merece en la vida. ¿Cómo no? Te digo. Por favor. Un beso grande, doctora. Bueno, vamos a hablar.